hola bichis cómo andan todo tranquilo guacho me acaban de avisar de que acaba de salir miren miren abril abrí youtube y acá está acá está un minuto 20 dale voy a ver y quiero reaccionar ya al source 2 counter-strike 2 movie video titrite vamos a reaccionar todo para que soy hincha de boca para 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 que se hincha de boca igual es su título brother bien claro bien por fin vamos a tener 128 tengo que decir la verdad yo yo no sé si esto es los gráficos en alto del juego o qué porque yo yo siempre lo juego en bajo siempre cuando tenía pc que era una pija literalmente nunca vi el juego en alto creo que este el juego en todos los gráficos altos no sé si es el source 2 no creo o sea sigue teniendo bajo ojo porque esto tiene medio opa puede ser que este ya sea el source 2 sí 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 qué mierda es esto daño chaleco plata epa puede ser te parece que son chaleco plata balas y de utilidades bien bien si éste ya es el source 2 gráfico tiene la concha de la amigo no qué pero que no qué amigo no me anda ni en pedo no no mirá la esmoo oh amigo no estaba cayendo pensé que no era el source 2 ya el juego pensé que era no no oh no no mirá que está enlucarlo claro como yo pensé que venían viendo el tema de la pensé que esto no pero esto también me anuque claro yo pensé que venían al la sangre bro qué locura bueno en fin de cuentas el vídeo dice que agregaron 128 tick rate espectacular a ver si hay más vídeos güey sí bro opa cuando más 20 años de historia los mapas son un pilar fundamental de counter strike oh vendrá un nuevo aspecto pero no te preocupes Uoooooooh amigo mirá lo que sale el fuego Tengo tres apropiados a mejorar las mapas mientras retornando su legación rica Primero, hay mapas de touchstone mapas con solidas fundaciones que los jugadores pueden usar para evaluar los cambios de gameplay de CSGO a Counter Strike 2 Ooooooooh mirá lo que es ese pisito encerado, Nasi, está enceradísimo ese pisito, brother Ese piso está encerado, ese piso está encerado Tuk 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 Next we have upgrades These are maps that use new source to lighting, including a physically based rendering system Mirá lo que es ese... Nasi... Se me hace acordar cuando Chernobyl le empiezan a saltar los cosos Los, 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 los que tenía ahí, el que vio la serie me va a entender Cuando está por explotar la verga esa que se fue a la temperatura de la puta que lo parió Empieza a volar cosas así debajo del piso A ver si le estoy agarrando amorcito Overhaul Oh, que lindo que sos, Overpass, te amo, te amo Mirá, yo me paro acá Ahí, Puxon, apuntás ahí arriba Tienes una smoke puente a nadie A la concha A la concha A la concha A la concha Amigo Amigo Con la de to Con la de to se va el humo Porque, claro explotan, vuelan las cosas No Amigo pensá que podés cancelar un un humo con una de to ¡Woo! ¡Noooo! ¡Nadie! ¡Mirá el taser! ¡Mirá el taser! ¡Waah! ¡A la concha! Dame el último, dame el último video Come in summer 2023 Arre que no se dice así Pero no importa, soy joke Se perdona Vamos a ver En una partida ¡No importa! ¡Oh no! ¡Overpass! ¡Mirá lo lindo que está Overpass! ¡Amigo! ¡Goooo! ¡Naaaaa! ¡Gol! ¡Los shuteos! ¡Los ves! ¡Naaaaa! No, amigo Me siento Me siento Viendo Cuando me mostraban El viaje egresado Boludo No, te vamos a llevar A Bypass Y vas a tener Escabio gratis Y yo decía ¡Wooow! ¿Será así? ¡Naaaaa! ¡Nanana! ¡El sol cedo! ¡El sol cedo! ¡El sol cedo! ¡El sol cedo! ¡Nooo! ¡Nanaye! Disponible en el verano ¡Nanaye! ¡Nanananananana! Estoy totalmente loco, amigo Totalmente loco Quiero que salga ya Dame más, vale Dame el juego ¿Dónde lo descargó? ¿Se crearon? No, 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 no Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Quiero que salga ya, guacho Ay, Dios Suscríbanse y denle like Hijos de puta Porque este video Me voló el cerebro, boludo Los amo ¡Aye!